Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, trátalos de la misma forma. ¿Cuál es el área por la que vinieron aquí que es hora de redescubrir? ¿Cuál área de su vida no está del modo que quieren? Ahora, una duda. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿De qué se trata la vida? Tienes que pensar, si vas a culpar a las personas por toda la mierda, tienes que culparlas por todo lo bueno, si vas a darles crédito por todo lo que está jodido, entonces tienes que darles crédito por todo lo grandioso. Te digo que culpes con elegancia, culpa con inteligencia, culpa efectivamente. Culpa al nivel de tu alma, no al nivel de tu maldita cabeza. ¿Sientes que estás en el fondo? Sí. Estás en el fondo, hermano. Piensa en los últimos cuatro años de tu vida. Ha sido error tras error, hermano. Por eso estás sentado en mi sofá ahora. Y te alcanzaron, ¿verdad? Ajá. Tomaste decisiones de vida. Y no han sido las mejores decisiones. Y ahora tienes que tomar una buena decisión. Debes empezar a hacer... Porque la vida no es tan simple, ni en blanco y negro. Mi madre me golpeaba fuertemente. Ella me amaba. Estaba aterrada porque me iba a ir. Yo era su fuente de todo. Yo la culpé por toda la belleza en mi vida. La culpé por tener a la mujer que tengo en mi vida, porque adoro a mi esposa, porque conozco el opuesto que hay. La culpo por la capacidad de sentir y querer. La culpo por mi insaciable hambre de terminar con el sufrimiento de todo humano que pueda. Porque yo sufrí mucho. Si hubiera sido la madre que yo quería, yo no sería el hombre que me enorgullese ser. Esa es la verdad. Este es un lugar donde ustedes y yo nos preparamos para todo. Vamos a llegar a la fuente que lo controla todo. Entonces van a cambiarlo y no van a hacerlo del modo en que yo les digo, ¿Quién soy yo? No soy su gurú. Yo no vine aquí para repararnos porque no están descompuestos. Y yo sé eso. Aún si piensan que están descompuestos, estoy aquí para decirles y mostrarles que no. Pero sepan que tendrán una revelación. Cuando alguien dice, me tomó 10 años conseguir un cambio, lo que realmente descubres es que el cambio pasó en un momento. Te tomó 10 años llegar a ese momento cuando finalmente dijiste nunca más, renuncio, a comenzar, te amo, acepto. Se terminó. Nuestra vida entera cambia en un minuto. Y quiero que entiendan que lo que vamos a hacer es tener muchos de esos momentos. Y pueden tener tantos como quieran. No hay límite aquí. Pueden tener revelaciones múltiples veces. Entonces, nos aseguraremos que consigan ese cambio, pero es temporal. Lo que realmente queremos hacer es no solo resolver sus problemas, sino lidiar con la cosa que los crea en primer lugar. Eso es lo que va a ser un intercambio alucinante. Es parte de la disciplina pensar que eres el mejor. Oye. Levántate de la cama, maldito vago. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por Dios! ¡Arriba, Chik! Desperdicias tu vida durmiendo. ¿Qué crees que hará? Hace lo mismo cada noche. Sale a beber. Duerme todo el día. Es el alma de la fiesta. Es divertido. A tu edad tenía dos trabajos, tres hijos y una esposa. No hay una próxima vez. Solo una oportunidad. Grábate lo que voy a decirte, Gally. Lo que hacemos... ...no es lo que hace Dios. Hacemos lo que Él no quiere hacer. No hay palabras que nos ayuden a dormir de noche. ¿Somos moralmente defendibles? Tal vez no. ¿Somos necesarios? ¡Absolutamente! Tienes que bloquear el sentimiento en tu cabeza. Tienes conciencia. Eso no es malo. Pero no dejes que la imperfección sea el enemigo del bien. Cada vez que haces una elección, hay algo que viene con eso. Ya sea bueno o malo. Sé que ya han oído esto antes, pero... ...yo he vivido muchas cosas en mi vida. Y muchas personas no lo entienden, no lo saben. Lo que me hizo esforzarme, lo más importante... ...fue... ...mi familia. Olviden sus problemas y todo lo demás. Descártelos de una vez. Olvídenlos. Hagan esto por su familia. Su mamá, su abuela, sus hermanas y hermanos. Eso fue lo que me mantuvo motivado y me hizo avanzar. No es fácil. Por eso, dependiendo del esfuerzo que pongan en su vida... ...es lo que obtendrán en ella. Tiene que ser un hábito querer ganar. Muchos con su lenguaje corporal dicen, no me importa. No me importa. Así es su lenguaje corporal. ¿Qué tal si yo digo, no me importa? ¿Qué tal si digo, no me importa? No me importa. ¿Qué tal si digo eso? ¿Dónde estarían ustedes? ¿Cómo sería si yo digo, no me importa? ¿Cómo sería, no me importa de lo que estén hablando? No me importa. Llego tarde al gimnasio, no me importa. ¿Qué tal si no me importa? Y en marzo o mayo, cuando estén buscando una beca, entrenador, ¿qué tengo yo? No me importa. ¿De qué universidades me llamaron? No me importa. Tengo problemas en el salón de clases. ¿Qué debo hacer? No me importa. No me importa. Entrenador, tengo hambre. No me importa. No me importa. ¿Qué tal si yo digo que no me importa? Honor, coraje, compromiso. Son marines. Actúen como tal. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'm a make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. Work changing lives, yeah. Upgrading. Calling suicide, it's a whole new generation. ¿Qué ocurre? ¿Qué importa lo que piensen? Parece que es lo que todos quieren. Esperan que pierda esto. ¡Que se vayan al diablo! Da todo mañana. Incluso si sientes que es la última vez. Todo está aquí, Bjorn. Aquí. Respira. Actúas como un bebé. Tratas mal a quien te quiere. Sal y baja la cabeza. Y perderás. ¿Eso quieres? Renunciar. Entonces dale una victoria fácil. Di que estás lesionado, que los nervios se están volviendo loco y que no puedes más y que... Basta. Alto. Respira. Sé lo que intentas. No lo hagas. Actúas como un bebé. Tratas mal a quien te quiere. He hecho, me ha traído. Sale y baja la cabeza. Y perderás. ¿Eso quieres? Renunciar. Entonces dale una victoria fácil. Di que estás lesionado, que los nervios se están volviendo loco y que no puedes más y que... Basta. Alto. Sé lo que intentas. No lo hagas. Todo lo que he hecho me ha traído hasta este momento. Un último juego. Un último juego. Es que... Es que... Porque he pasado por cosas fuertes en la vida. ¿Sí? Pero puedo caer tan profundo que... No encuentro una salida. Y entonces busco un modo de... De salir... De mi cuerpo. O de golpearme. O de... No puedo explicar cuán profundo y no encuentro una salida. ¿Qué hace que te odies tanto? Eres muy duro contigo. Me encanta que tengas estándares tan altos. Pero esos no son estándares altos. Eso se llama perfección. Y muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año. Y subestiman lo que pueden hacer en... Dos o tres décadas. Y no has estado aquí lo suficiente para tener esas dos o tres décadas extra. Así que no lo arruines. Hay tiempo. Y si te concedes solo un poco de tiempo. Si intentas amarte un poco más. Creo que descubrirás. Que tienes mucho que dar. Yo puedo sentirlo bien. Y yo conozco bien a las personas. Y te conozco desde ahora. Entonces tú y yo vamos a hacer un trato. Yo te enseñaré qué hacer para que te reinventes. Y vamos a hacerlo para que tú puedas disfrutarte. Y lo que tú vas a hacer. Es que vas a recordar a lo largo de tu vida. Que yo no miento nunca. Digo la maldita verdad. Aun cuando es dolorosa. Aun cuando no es agradable. Te digo la verdad. Acabas de comenzar. Y no vas a hacerlo mal. Vas a tomarte el tiempo para desarrollar tu potencial. Y vas a encontrar el modo de gozarlo un poco en el camino. Yo hacía estos mantras donde repetía una y otra vez. Soy totalmente imparable. Soy totalmente imparable. Y solo decía eso por una hora mientras salía a correr. Al poco tiempo después de días de esa mierda. ¿Qué creen que tenía en mi cabeza? Todos necesitamos un futuro emocionante. Todos necesitamos un objetivo que perseguir. Si no tienes un objetivo en tu vida, deja las cosas como están. Me despertaba y no tenía dinero. Luego vi la riqueza del amor en la amistad, en las reflexiones, en las ideas, en las emociones. En la maldita energía de mi cuerpo y mi alma, en mi hambre y deseo de superarme y crear las cosas. No solo dije las malditas palabras. Cada día trabaja más en ti que en otra cosa. Porque si te vuelves más inteligente, más valioso, más talentoso, puedes añadir valor a los demás. Me di cuenta de que si voy a ser mi máximo destino, voy a ser más listo. Si puedo descubrir qué creencias y valores me controlan, puedo literalmente rediseñarme. Yo creé a este cabrón que ven de aquí. Yo creé a este cabrón que ven de aquí. ¿Sientes que estás en el fondo? Sí. Estás en el fondo, hermano. Piensa en los últimos cuatro años de tu vida. Ha sido error tras error, hermano. Por eso estás sentado en mi sofá ahora. No hay límite aquí. Pueden tener revelaciones múltiples veces. Nos aseguraremos que consigan ese cambio, pero es temporal. Lo que realmente queremos hacer es no solo resolver sus problemas, sino lidiar con la cosa que los crea en primer lugar. Eso es lo que va a ser un intercambio alucinante. Es parte de la disciplina pensar que eres el mejor en el mundo, en todo. Los invito ahora a tomar una decisión. Los siguientes días jugarán a un nivel de intensidad que nunca han jugado antes. Se van a motivar, usarán su voz, su cuerpo, para seguir encontrando un modo para incrementar esa energía, porque en ese nivel de energía llegarán a reflexiones totalmente distintas de las que muchas personas viven en el día a día y dicen, ya veo, lo entiendo. Claro. Pero nosotros despertamos, podremos recuperar el control por siempre. Van a haber personas en los próximos días que van a reclamar sus vidas. Ellas van a despertar, y ahí es donde el juego se vuelve emocionante. ¿Qué ha evitado que vivan su sueño? ¿Qué creencia? ¿Qué comportamiento, qué hábito emocional lo ha evitado? ¿Por qué te quería suicidar? Es que, porque he pasado por cosas fuertes en la vida, pero puedo caer tan profundo que no encuentro una salida. Y entonces busco un modo de salir de mi cuerpo, o de golpearme, o de... No puedo explicar cuán profundo y no encuentro una salida. ¿Qué hace que te odies tanto? Eres muy duro contigo. Me encanta que tengas estándares tan altos. Pero esos no son estándares altos, eso se llama perfección. Y muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año. Y subestiman lo que pueden hacer en dos o tres décadas. Y no has estado aquí lo suficiente para tener esas dos o tres décadas extra. Así que no lo arruines. Hay tiempo. Y si te concedes solo un poco de tiempo, si intentas amarte un poco más, creo que descubrirás que tienes mucho que dar. Yo puedo sentirlo bien. Y yo conozco bien a las personas. Y te conozco desde ahora. Entonces tú y yo vamos a hacer un trato. Yo te enseñaré qué hacer para que te reinventes. Y vamos a hacerlo para que tú puedas disfrutarte. Y lo que tú vas a hacer, es que vas a recordar a lo largo de tu vida, que yo no miento nunca. Digo la maldita verdad, aun cuando es dolorosa, aun cuando no es agradable. Te digo la verdad. Acabas de comenzar y no vas a hacerlo mal. Vas a tomarte el tiempo para desarrollar tu potencial y vas a encontrar el modo de gozarlo un poco en el camino. Yo hacía estos mantras donde repetía una y otra vez, soy totalmente imparable, soy totalmente imparable. Solo decía eso por una hora mientras salía a correr. Al poco tiempo después de días de esa mierda, ¿qué creen que tenía en mi cabeza? Todos necesitamos un futuro emocionante. Todos necesitamos un objetivo que perseguir. Si no tienes un objetivo en tu vida, deja las cosas como están. Me despertaba y no tenía dinero. Luego vi la riqueza del amor, en la amistad, en las reflexiones, en las ideas, en las emociones, en la maldita energía de mi cuerpo y mi alma, en mi hambre y deseo de superarme y crear las cosas. No solo dije las malditas palabras. Cada día trabaja más en ti que en otra cosa, porque si te vuelves más inteligente, más valioso, más talentoso, puedes añadir valor a los demás. Me di cuenta de que si voy a ser mi máximo destino, voy a ser más listo. Si puedo descubrir qué creencias y valores me controlan, puedo literalmente rediseñarme. Yo creé a este cabrón que ven aquí. Tengo, tengo talento. Si alguien debe lograrlo, ¿por qué no puedo ser yo? Y se puede saber quién te dijo que eras tan especial. Además, esto no es acerca de lo que tú quieres. Es acerca de convertirse en un artista completo. Yo no sé cómo llegaste aquí. Significa que si sigues así, no lo lograrás. Oye, para empezar, no me hables así, no le hables así a ningún profesor. Es muy descortés y bastante inapropiado. Tú no tienes buena técnica y no trabajas para mejorarla. Aún así te quiero aquí. Ya no sé qué hacer. Todo lo que te avergüenza, todas las partes de ti mismo que mantienes en secreto, todo lo que quieres cambiar sobre ti mismo, eso es lo que eres. Ese es tu poder. Si lo niegas, no eres nada. Ahora estás bien. Pero tú tienes que comenzar a derribar esos muros y debes aceptar tus circunstancias. Solo di la verdad. Pero a nadie le importa la verdad. A algunos no. Un milagro. Eres un verdadero milagro. Por haber sobrevivido a eso y estar aquí en este momento, eres un milagro para todos en esta sala. Hay una cosa que sé. Fuera de la terrible locura, fuera del dolor, fuera de la injusticia. No has pasado solo por dolor, has pasado por dolor espiritual. Va más allá de lo que muchas personas siquiera podrían imaginar en sus vidas. No te merecías nada de eso. Pero fuera de eso, viene una increíble fuerza interior y estás cansada de ser fuerte. Pero aún lo eres. Has intentado darle sentido a todo esto. Y no lo tiene. Y eso es lo que te enloquece. Pero la forma en la que tendrás sentido esto es que te vas a asegurar que esto pare. Contigo termina y el amor comienza y el amor real comienza. Y ese amor es de lo que realmente estás hecha. Por eso pudiste salir de eso. Eres lo más puro. Quieres saber qué es el amor. Se llama tú. Tú lograste sobrevivir toda esa mierda con puro amor. Es lo que es. Soy capaz de hacer lo que hago por todo lo que he pasado. Y no hablaré de eso ni entraré en detalles porque para qué repetir la historia. No hay modo de que me importara tanto esto a menos de que hubiera tenido sentimientos iguales a los tuyos. y lo que puedo decirte es porque he pasado por eso. Tengo maldito músculo y fuerza. Tengo fuerza espiritual en mí igual que tú y por eso puedo llegar a cualquiera e ir a los lugares más oscuros y tenebrosos. y por eso puedo levantar personas a los lugares más altos. Y tú tienes ese don. Y ese don están haciendo hoy con nuevas decisiones de lo que sucederá es lo que está pasando ahora. Es mi obsesión. Es una obsesión. Es una obsesión de descubrir. Es una obsesión por ayudar. Soy adicto a eso. Me hace sentir que mi vida tiene profundo significado. No solo significado superficial. Todos tienen su gusto y este es mi gusto. Y mi mente pensaba ¿qué demonios haces con todo esto? Es inhumano lo que le hicieron. Y solo dije hay un camino. Solo se me ocurrió. No tiene nada de ingenio. Nunca había lidiado con este asunto obviamente o algo como esto pero solo decidí supe que era eso y luego salió. es hermoso experimentar y presenciar. Solo creo realmente que la gente es amorosa y cariñosa. Si son guiados por eso encontrarán el camino. Creo que si son guiados por el miedo entonces van a fallar y yo no voy a fallar. No a una persona en esa situación. No es una opción. bajo ninguna circunstancia. Sé que sí está ahí. Si ha llegado a este momento ha llegado a este momento por una razón y no le voy a fallar. Es el sufrimiento en mi propia vida lo que no me permite que nadie más sufra. Es posible que yo haga algo al respecto y amo ver personas y iluminarse pero no voy a dejarlas quedarse en sufrimiento si puedo humanamente hacer algo porque yo sé lo que se siente y no quiero que nadie se sienta así. Tal vez sea mi propia tendencia pero en verdad no creo que la gente realmente se sienta satisfecha permaneciendo en donde están y la razón es que la vida es dura. No me importa quien sea es decir tal vez por un periodo de tiempo es bueno tener un respiro y decir como que me gusta estar aquí no quiero ir detrás de algo nuevo déjame respirar y disfrutarlo pero si te sientas en la mesa del éxito mucho tiempo te vas a aburrir. El progreso es igual a la felicidad si estás creciendo en lo que sea financieramente espiritualmente emocionalmente en tu relación en tu cuerpo vas a sentirte mejor en tu vida para eso fuimos hechos y creo que estamos diseñados para crecer para tener algo que dar que es la vida en sus términos es construir un jardín o escribir poesía entonces hazlo y siéntelo en realidad no te conformes no quedes atrapado en las otras piezas o tienes un sueño al que has renunciado entonces vuelve a sumergirte en él para que entonces te sientas más vivo soy un gran creyente de que hay crecimiento pero hay tantos caminos y yo no tengo el delirio de que el mío sea el mejor o el único o el camino correcto o nada como eso solo soy un camino para alguien que quiere intentar algo nuevo y decir voy a ver a la humanidad con ojos diferentes voy a verme a mí con ojos diferentes y tal vez sienta un nivel de energía que no he sentido en décadas años o nunca voy a tomar eso y voy a dejar mi vida abierta a un nuevo nivel para ellos estoy yo la energía puede cambiar a veces las personas comienzan a ir del punto más alto al punto más bajo que hay lo que sea que teman a la vista voy a hacerlos pasar por ahí porque en el otro lado cuando lleguen a ese lugar y salten a través del agujero vacío que está frente a ustedes eso desconocido ese futuro van a encontrar que es más grandioso de lo que habían imaginado porque esto te lleva al lugar más puro de ti este es el lugar donde la recompensa es mayor así que queremos una visión para ello eso es lo que va a levantar el juego completamente vamos a llevarlo a un nivel diferente y quiero hacer un punto de algo que sé que algunos de ustedes pueden estar sintiendo para aquellos de ustedes que estén preocupados porque otros están teniendo revelaciones y ustedes no hay algunos de ustedes ahora que piensan esto es algo bueno para esas personas pero en el fondo hay esta preocupación de que están aquí y aún no tienen una revelación ¿cómo alguien puede pasar todo este tiempo y no tener una revelación? la respuesta se encuentra en su cabeza la buena noticia es que no ha terminado esta noche van a descubrir algo que ha controlado su vida entera y lo van a acentuar o lo van a transformar ¿cómo vamos a hacer esto? las preguntas controlan tu enfoque en lo que te enfocas es lo que sientes lo que sientes es tu experiencia de vida ¿por qué estamos haciendo esto? estas son algunas de las decisiones más importantes que hemos tomado en los últimos cinco días juntos decisiones que van a tomar esta noche son la razón por la que vinieron y las decisiones que tomen esta noche van a tocarlos a ustedes y a todos los que aman tenemos que decidir esta noche para qué fueron hechos en esta siguiente etapa de su vida lo que van a dar en lo que se van a convertir lo que van a hacer lo que van a sentir ahora es el momento de que todos nosotros demos el salto la siguiente etapa es un día que van a recordar el resto de sus vidas una nueva vida en una nueva dirección así que den el salto y hagan que suceda ahora bien hablemos sobre mañana es hora de comenzar a hacer lo correcto justo cuando sabes que es el momento correcto no cuando es conveniente y cómodo y se siente bien para ti y ya le diste vueltas en la cabeza corrígeme si estoy mal dime si me equivoco es verdad lo que te estoy pidiendo que asumas sí es honesto sí es doloroso sí por eso es necesario hacerlo entonces tienes una oportunidad ahora no te estoy forzando a hacerlo tienes la conciencia de decir quiero hacer esto el decir yo quiero no significa que me guste lo quiero porque sé que es correcto si puedo pasar por esto y aún así encuentro un modo de hallar una salida ayudando a otros en una situación que es igualmente mala cubre la fuerza controladora que realmente controla todo todos tus pensamientos tus sentimientos tus emociones tus creencias y valores y lo rápido que todo eso puede cambiar puedes decir oye voy a parar y decidir de qué se trata mi vida y en lugar de que la vida solo te lleve tú recuperas tu vida creo que muchos de nosotros no estamos conscientes de los patrones que realmente nos controlan tienes que saber qué quieres realmente en esta etapa de la vida qué necesitas cuáles son los detonantes para ti que te vuelven loco y se amerita dejarlos ir es decidir igual que construir músculo que vas a esculpirte a ti en lo que eres capaz de ser opuesto a lo que la vida y las circunstancias te han dado la oportunidad de desarrollar todos tenemos lo que toleramos se trata de decir yo voy a decidir lo que quiero no voy a tolerar nada dentro de mí que sea menos de lo que puedo ser o hacer o compartir o dar cuántos años tienes oh por dios puedes soportar otros 30 años de esta mierda no eres tan jodidamente débil no me digas esa mierda no quiero que lo hagas estoy totalmente seguro que puedes no intentes mentirme tú y yo vamos a tener alguna verdad si tú vas a decirme lo que realmente pasa vamos a tener una verdad fuiste puesta en una situación donde no podías elegir ahora estás en una posición en la que eliges vas a recuperar todo el poder ahora decide conscientemente y esto es lo más grandioso ya has tomado la maldita decisión solo buscabas el momento y sé que querías un lugar que fuera seguro y sé que querías un lugar donde hubiera amor y elegiste el lugar correcto oye ¿qué te pasa? despierta abre los ojos si no haces nada al respecto seguirás siendo la burla de los demás ¿y qué? ¿eso es lo que quieres? tienes un mes para fortalecer los músculos con ejercicios y también debes correr ya es hora comiencen no puedes darte por vencido tú mismo te comprometiste a continuar tu sueño con fuerza con fuerza muy bien no te rindas no tendría caso que permitas que acaben con tus sueños ahora mismo por eso nadie te dice que tienes que ganar solo tienes que mostrar tus habilidades demuéstrales de lo que eres más ya no quiero hacerlo ¿qué vas hermano? ¿qué haces? ¿para qué estás aquí entonces? no puedo hacer esto ni siquiera lo intentarás tú puedes cariño sigue sigue solo hazlo hazlo sección por sección sé que puedes hacerlo pero quiero que lo hagas bien de la mejor manera yo tenía yo tenía muy mala conducta me metí en problemas por hacer tonterías tenía problemas con la autoridad no tenía conciencia no me importa había gente que continuamente intentaba hacer que mi vida fuera un verdadero infierno y algunas veces ellos lo lograban y creo que como fui el único que lo sumió en una escuela de mil chicos había un tipo que me atacaba todo el tiempo tenía un pequeño cuchillo y siempre me lo mostraba a veces estaba en clases y me decía acabaré contigo camina a la siguiente clase así que cuídate o te voy a pisotear la cabeza y cosas así y él siempre me infundía mucho miedo pero creo que solo tienes que mantener la cabeza fría y no tomarlo personal no puedes rendirte a estas alturas podrías arrepentirte si decides rendirte ahora ¿lo entiendes? ¿de qué tengo miedo? ¿de fracasar? diría yo lo detesto he fracasado en muchas cosas en mi vida pero en esto no deseo fallar comenzarán a sentirse cansados de asentir la presión cierra la boca tú viniste a mi mundo yo no fui a tu mundo si no quieres estar aquí en mi mundo entonces lárgate no puedo más ¿qué diablos haces aquí? puedes hacerlo o no así de simple siempre hay gente que crees que es fuerte que crees que lo vale que lo van a lograr y repentinamente renuncian hay muchas veces en que observas cómo renuncian sabes que va a suceder es una opción ten un poco de orgullo ten un poco de orgullo enfocarse lo suficiente supongo que es para ver cuando estás frente a la adversidad ¿te vas a dar por vencido? algunos estuvieron cerca así que mírense al espejo y pregúntense si quieren estar aquí esto solo se pondrá más difícil no es solo una prueba física también se trata de una prueba mental cuando llegas a mitad de camino miras atrás y piensas tengo que hacer todo otra vez puede ser desmoralizante y puede desalentar a mucha gente y efectivamente lo hace te acostumbras rápidamente lo que es el dolor y siguen adelante sientes que llegaste a tu límite y luego te golpean con algo más hoy voy a continuar hasta que algunos de ustedes se vayan alguien quiere renunciar vamos quiero oírlos levántate tienes que poder ver si alguien puede manejarlo manejar el hecho de que cuando piensan que se acabó no es así y ver si son personas que se rinden me gustaría sentirme destrozado porque la única forma de saber tu límite es cuando estás destrozado y quiero descubrir ese límite quiero ver qué tan lejos puedo llegar hay que deshacerse de la madera muerta si no tienes los minerales te retiras todo está en la cabeza creen que han llegado al final o creen que han hecho el último ejercicio no se equivocan vamos vamos y vivir al límite se convierte en una parte de tu vida de todos los días vale la pena ser un ganador vamos cómo mejoramos es mejor que despiertes despierta ahora mismo porque esto es de verdad tú lo tienes que aceptar ¿oíste? no voy a hacerlo si lo harás escúchame maldición crees que sabes lo que haces algunos de ustedes idiotas no se prepararon ellos no quisieron más que ustedes nunca debió pasar esto pero se acabó lo tuvieron ahora a la basura ya no importa ahora hay que prepararse para el próximo perder magnifica las cosas la temporada no terminó anoche sino que acaba de empezar y me pregunto de qué están hechos cuando solo somos nosotros pienso a la mierda al resto y se jodan debemos ser rudos pero no lo están haciendo pero no lo están haciendo están siendo flojos no sean flojos se forman y corren nadie murió perdimos su partido y perdimos porque no nos preparamos bien si mejoramos en los entrenamientos en el salón de clases en el campus estaremos bien pero debemos ser más rápidos más rudos y no quiero que perdamos eso por una derrota pero solo podemos controlar lo que hacemos para prepararnos debemos mejorar ¿qué carajo hacen? mierda oigan no 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 van allá y lo hacen a toda velocidad no nos iremos vamos repitan lo mismo no me jodan ríense todo lo que quieran pero deben ganarse el respeto y no se han ganado el mío se creen muy buenos y no lo son pero no están aquí para eso algunos llegaron porque creímos que eran buenos y quizás más me equivoqué la he cagado al reclutar al dejar que vinieran aquí con algunos me equivoqué si no juegan como deben se irán de aquí necesito líderes no más putas excusas me aburrí de la mediocridad tratarán de desconcentrarlos y los odiarán sin razón alguna ya lo saben los odiarán por ser quienes son en esto y en la sociedad oigan no están en forma nos ganaron como jugadores como entrenadores y también nos ganaron como programa ¿qué tal si se callan? son más humildes y se preparan para comenzar de nuevo esto será despiadado los pondré a prueba a diario esta semana hay mucho que arreglar aquí todos competimos nuestra economía y nuestra cultura se basan en la competencia y creo que esta comunidad no es la excepción ser una estrella no es suficiente son jóvenes a los que están presionando para que den lo mejor de sí por eso es intolerable que todos ellos no den su mayor esfuerzo no sé si el talento equivale a carácter y personalidad están arruinados hace un tiempo estuve en este lugar trabajando de aparca coches y mientras lo hacía pensaba ahora estoy aparcando los autos que me gustaría tener un día esto es lo que quiero hacer toda mi vida trabajar para otros conducir el auto de otra persona y en ese momento me di cuenta de que tal vez tendría que hacer eso para siempre si no cambiaba así que lo hice quiero que combatas la adversidad no te esfuerzas y entrenas como espero que vayas con todo el sábado todos sienten que tienen un interruptor que pueden encender cuando quieran tú sabes que eso no existe todos empezamos igual pequeñas masas de sangre y músculos es un conjunto de potencial asombroso la mayoría jamás desarrolla ese potencial yo supe desde niño que no era como la mayoría así se hace así se hace así vamos fortachón así amigo con fuerza porque si estás dispuesto a esforzarte puedes tener lo que sea muchos dicen que quieren verse mejor no todos están dispuestos a hacer lo necesario para lograrlo todos mis héroes se hicieron a sí mismos Rocky cara cortada los personajes del padrino comenzaron sin nada y construyeron su camino a la perfección la forma de probarte es autosuperarte ese es el sueño americano no me agrada la gente que malgasta sus dones es asqueroso es peor que asqueroso es antipatriota el mejor día de mi vida cuando era pequeño había un niño rico que vivía dos calles el mocoso tenía una bici nueva cada navidad y sus papás lo llevaban de vacaciones a lugares como París en Francia y la verdad no lo odiaba solo me hubiera gustado ver Francia pero sabía que eso jamás pasaría a menos que hiciera algo al respecto eso es tú puedes ¡maldición! ¿qué te sucede Diel? llevas desconcentrado todo el día ¿nunca te has cansado de estar en donde estás Ediel? no me gusta estar aquí las pesas son nuevas la gente fina habla de la vida hermano donde estás en la vida míranos hermano como superhéroes ¡mira nada más! ¡voy a ser imparable! ¡no voy a hacer tacos nunca más! ¡no voy a limpiar los tacos de nadie! ¡voy a poner mi filete en sus tacos hermano! ¡todos comerán un poco de esto! ¡a eso me refiero! ¿soy un ejecutor? ¿esa es una pregunta? soy un ejecutor ¿qué? ¿hoy es día de los enamorados? ¡dilo con todas sus ganas! ¡cázalo y monta el trofeo en tu pared! ¡soy un ejecutor! ¿qué? ¡un ejecutor! ¡sí! ¡un ejecutor! ¡un ejecutor! ¡un ejecutor! ¡un ejecutor! ¡un ejecutor! lo tienes ahí adentro muy profundo dentro de ti y tienes que superarlo enfrentarte a ese miedo hazlo porque si te enfrentas a tu miedo eso cambiará tu vida te lo prometo será lo más difícil que habrás hecho jamás tienes que hacerlo hazlo tú puedes y podrás atravesar cualquier dolor atravesar aquella puerta y cuando estés a punto de desmayar cuando tus piernas no se muevan y tus pulmones no respiren y tus ojos no vean sabrás que es el comienzo siempre ten un objetivo conoce tu blanco antes de hacer algo aclara tu mente las emociones te hacen torpe lo más importante de todo es que entiendas tus motivos y siempre sepas lo que quieres te he platicado de cuando aprendiste a caminar varias veces todos los bebés del vecindario todos los bebés del vecindario caminaron antes que tú tu mamá nunca se preocupó ella dijo caminará cuando tenga a dónde ir a qué pasa si te digo que esa es la clave para entrenar y para vivir también no importa si eres el niño lento en gimnasia o el hombre más veloz que existe debe ser mental no físico yo creo que digo sin equivocación que eres único en tu clase desde que te conozco siempre has creído en lo imposible miren alrededor los mejores del estado cada equipo está aquí porque lo merece incluyéndolos pero ellos no tienen lo que ustedes oyeron vienen conmigo y corren ocho millas diez millas y el dolor el dolor es aún mayor ellos no hacen lo que ustedes no se lo imaginan el día que fui al campo con los días debo ser honesto fue jamás en mi vida tuve que trabajar así y me dije ningún empleo que acepte por horrible que sea será tan duro como este ustedes lo hacen diariamente y sus padres esperan hacerlo diariamente y lo harán por toda la vida para ofrecerles una vida mejor ustedes son superhumanos lo que aguantaron para esto con eso se ganaron ese privilegio que alguien como yo da por hecho no hay nada no hay nada que no logren teniendo ese valor y ese corazón uno dos tres vamos vamos en marcha en marcha en marcha despierten despierten nos llevaré a donde ustedes no pudieron llegar por eso están aquí tras esa puta paliza veamos cuánto carácter tienen si son pura mierda o no son pura mierda es una tarea mental vamos termínenla termínenla él quiere que renunciemos vamos termínenla ese chico ni siquiera puede terminar el puto ejercicio ha comido hamburguesas todo el puto verano carajo echemoslo troten troten no caminen troten que haces vamos oye gordo no estás en forma vamos carajo echemos alguno de estos gordos que ridículo mueve ese culo gordo vamos vamos corran cabrones corran corran todos si paraste renuncia haces perder mi tiempo no hay fórmula para ganar solo buscaré una oportunidad y esa oportunidad se acabará en un segundo no pensé que tuviera tanta habilidad pero eso es lo que pasa cuando juegas y tomas las cosas por sentado me doy cuenta que para subir tienes que ir paso a paso un round a la vez un día a la vez un paso a la vez no estoy al nivel de un campeón del mundo aún pero sé que puedo estar con campeones del mundo para ser honesto no sé que es lo mejor de mí depende de mí sacar lo mejor de mí no puedes solo ser bueno en algo tienes que subir y hacer música y pensar que es bueno estoy dispuesto a dormir en un sillón que encontré en la basura con tal de conquistar la victoria ¿me entiendes? no se trata de las chicas no se trata de nada más en la vida en tu vida tienes que darte cuenta de qué es lo que te motiva eso pasa cuando aceptas la situación cuando aceptas la situación y sabes cómo salir de ella porque si sabes que estás en un hoyo con cangrejos y no sabes por qué caminas hacia atrás es porque no tienes un plan para salir ¿me entiendes? y eventualmente tendrás 35 ¿y qué habrá pasado? tal vez estuviste tan inmerso en el momento que a veces hay gente que no regresa estoy en el gimnasio entrenando mucho para asegurar lo que podría ser una victoria para mí si muero haciendo lo que hago que digan que morí luchando por ganar si no controlo lo que está pasando aquí entonces no necesito estar aquí pasé hambre y me golpearon podría haberlo dejado todo y no haber tenido éxito pudo haber sido alguien que se metía en problemas porque no tenía familia no tenía estabilidad podría ser un desastre es muy estresante pero cuando quiero darme por vencido pienso en mi familia bien lo que nos está perjudicando es que estamos haciendo cosas que no se supone que hay que hacer bien vamos a tener que aprender de esta noche no podemos cometer todos esos pequeños errores eso no puede ocurrir hay que seguir jugando hasta el final tienen que estar mentalmente preparados creo que mentalmente perdimos no estábamos concentrados ese fue el gran problema y hay que aprender de eso mírense al espejo y digan que fue lo que hice y que debo corregir todos debemos hacer eso así es como serán mejores individuos es su tiempo para lograr lo imposible así que por qué no hacerlo ahora espero que los chicos comiencen a entender eso que este es el momento de hacerlo este es el año en un momento como este el silencio parece la única expresión válida que podemos decir como hombres para consolar a un corazón que sufre estamos aquí porque tenemos una esperanza la muerte no respeta a las personas la muerte no respeta a los jóvenes la muerte es un intruso penoso y un recordatorio pernicioso de la condición humana pero estoy aquí hoy para decirles que tenemos una esperanza un corazón que sufre tiene esperanza y una razón para alegrarse todos sufrimos lo que no podemos hacer es cerrarnos somos responsables de moldear una vida y no creo que debas ser casualmente parte de ser hombres asumir responsabilidades me alcancé me alcancé de sentir culpa déjame decirte algo eres culpable pero te digo algo el dolor que sientes no es nada comparado con lo que sentirás si alguna vez te vas o me traicionas no puedo expresar lo honrado que me siento en este día saber de su compromiso que como hombres harán por su fe y por toda su familia me llena de alegría son doblemente responsables déjenme decirles que quizás estén confiados en el compromiso que hicieron porque están aquí sin desafíos sin controversias y sin conflictos pero puedo asegurarles que vendrán desafíos surgirán conflictos y habrá controversias en ese momento para cumplir con este compromiso necesitarán ser valientes 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 el recuerdo es algo poderoso hay eventos que se adhieren en la mente y definen para siempre la diferencia entre el antes y el después e instantáneamente redefinen todo lo que importa recuerdos que nunca olvidas sin importar lo mucho que deseas hacerlo aceptar estos recuerdos puede ser el trabajo de toda una vida pero revivirlos requiere de una valentía poco común estábamos asustados también somos humanos pensé que ese día moriría crear esos momentos es un trabajo de otro tipo requiere igualmente de una pasión poco común tomé con responsabilidad que esto era una historia real y que tratábamos con personas reales me siento honrado de ser parte de esto siento que es de mucho privilegio llorar no ayuda jamás creo que la soledad va más allá de todo siento que es más como un sentimiento de dolor mental te encuentras en un lugar donde nadie más está y a veces sientes como que nadie sabe lo que sientes pelear contigo mismo es 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 muy profundo creo que muchas veces pierdes el control cuando cuando estás a este nivel ya sabes por qué todos te están presionando en ir en diferentes direcciones creo que a veces necesitas tu vida personal de vuelta esforzarme es el hecho de que ellos hablan todo el tiempo amo la competencia así que cuando hablas y me dices lo que vas a hacer todo lo que haces es que me esfuerce más duro ahora en términos de motivación tienes que motivarte a ti mismo pensando en ti y en qué es lo que quieres y qué tanto lo quieres cuando la batalla es contigo mismo no te puedes mentir cuando te miras en el espejo sabes toda la verdad yo nací para ser un atleta creo que sólo fue mi momento y siempre lo iba a hacer bien quiero ser recordado entre los mejores atletas del mundo quiero que la gente hable de mí cuando hablen de Mohamed Ali de Pelé y de todos ellos creo que llegas a un punto como atleta donde ya no se trata de competir contra otros se trata más de competir contra ti mismo es un objetivo más solitario 530 AM no sé por qué me desperté tan temprano necesito entrenar ¿qué haces cuando la guerra que estás peleando no se puede ganar de ninguna forma coherente? bueno obviamente corres al que no gana y traes a otra persona esforzó pero no pudo hacer el trabajo ahora con tu reputación y tu formidable empeño esperamos que seas el hombre que hará bien el trabajo primero lo primero trabajo otra puta evaluación ¿cuántas evaluaciones quieren? es una puta evaluación tras otra todas apuntan a la misma dirección suena igual que la antigua dirección pero tal vez usted es la dirección nueva una personalidad fuerte nueva energía nuevo compromiso las guerras no las pelean las naciones o los ejércitos las pelean las personas no vengo a manejar esta guerra y estoy seguro de que no vengo a cerrarla vengo a ganarla estamos en este lugar para construir no hemos venido a acosar ni a intimidar ni mucho menos a actuar con miedo ni sospecha esta es la guerra que peleamos es compleja claro pero así es la guerra esta guerra se ganará más que nada con el inatacable e inmenso con el poder de nuestros ideales sé que estás bien me refiero que estás muy bien ¿no? pero no eres tan bueno yo sé su problema tiene miedo ¿por qué no eres un hombre libre? no importa donde estemos solo importa donde queremos ir cada día cada día su paso puede ser el último ¿cuál es la diferencia hoy? yo soy un hombre libre dentro de ti todo es lo mismo es muy simple y quiero que entiendan algo para mí ser perfecto no es sobre ganar es sobre ustedes y su relación con ustedes su familia y sus amigos ser perfecto es que les sea posible ver a sus amigos a los ojos y saber que no los defraudar porque les dijeron la verdad y esa verdad es que hicieron todo lo que pudieron no había una cosa más que pudieran hacer ¿pueden vivir en ese momento? lo mejor que puedan con ojos limpios y amor en su corazón con gozo en su corazón no es justo ¿qué tiene que ver la justicia en todo esto? tengo noticias para ti Tami la vida no es justa vas a tener que luchar y pelear por todo lo que quieras igual que todos los demás mira te has quejado por años y te lamentas por cómo apesta tu vida pero no has hecho una sola cosa porque mejore esto no es magia ¿entiendes? no puedes lamentarte y esperar a que todo se arregle tienes que enfocarte en resolver tus asuntos ¿por qué no encuentras lo que realmente quieres y luego vas tras él? bueno estás en una encrucijada así puedes cambiar la trayectoria de toda tu vida ¿valdrá la pena esa idea? ¿valdrá todo el sacrificio? no hay mayor agobio y no hay mayor honor pues hazte más fuerte cuando desvías tu camino te debilitas debemos pensar diferente somos el último perro de la jauría y ¿saben qué le pasa al más débil? se muere tendrá que elegir uno o el otro debe aceptarlo como su ocupación principal debe ser su prioridad a todos nos dicen en algún momento Billy que no podemos ser más jugadores amater no sabemos cuándo será algunos nos dicen a los 18 a otros a los 40 pero nos pasa a todos y esta es una oportunidad única en la vida solo se puede juzgar el futuro viendo lo que hemos sufrido en el pasado no es tan difícil Scott Billy Walsh es realmente difícil oye todo es difícil vamos a enseñarte y que podría evitar que logres ese objetivo ¿a qué le tienes miedo? a nada por eso estamos aquí Steve por eso nos despertamos a la mañana es lo que hacemos ¿perder es divertido? ¿perder es divertido? no entonces ¿qué festejas? así suena la derrota ¿sabes? no funciona conmigo no eres especial eres listo entiendes lo que intento hacer aquí sé un líder ¿puedes hacerlo? diviértete relájate todos quieren atacar no quieran atacar que el juego venga a ustedes no hay reloj en este juego es una guerra de desgaste y yo odio perder Chave lo odio odio perder más de lo que quisiera ganar y hay una diferencia ustedes son los mejores la élite lo mejor de lo mejor los haremos mejores es el castigo no dejes que te afecte enfréntalo eso hago yo no juegue conmigo podrías mostrar liderazgo esta vez estás de vuelta en el juego deberías hacer las cosas mejor que cualquier otro ¿qué es lo que te ocurre? no tengo nada que perder ¿no lo entiendes? sígueme el paso la gloria es algo que algunos hombres persiguen y otros encuentran en el camino sin esperar hallarla sea como sea es un gesto noble que les es otorgado a algunos no puedo hacer esto no soy como tú no soy nada solo déjame hacer nada ¿de qué estás hablando? no puedo estar en el equipo ni siquiera sé por qué me quieres ir si puedes aguantarlo puedes lograrlo si puedes aguantarlo puedes lograrlo ¿entiendes? entrena pelea con más fuerza que los otros chicos y ganarás lo superarás solo debes creer que puedes un corazón firme con eso él no podrá fallar si no logrará la victoria para sí mismo que cada uno busque su propio corazón y cuando lo hagan encuentra el tuyo levántalo levántalo sobre tu cabeza duele muchísimo lo sé lo sé pero tienes que aceptar ese dolor tienes que amar ese dolor sí será muy duro pero a la vez necesario y que su decisión de hoy refleje en su valentía un momento de dolor vale toda una vida de gloria no olvides eso no es para cualquiera porque la mayoría falla y renuncia pues yo no soy la mayoría yo no renuncio entonces ya sabes quién eres aún tiene que probar que pertenece aquí quiero que respiren llenando cada célula de su cuerpo este es nuestro ritual respiramos bien pensamos bien soy mejor cuando respira aprendió a no retirarse ni rendirse jamás el miedo no lo domina sus manos firmes su técnica perfecta no hay lugar para sentimentalismos no para esas debilidades no hay descanso esto es para lo que estamos hechos para lo que nacimos un buen inicio contra toda probabilidad podemos lograrlo mi padre me enseñó que el miedo es siempre constante pero aceptarlo te hará más fuerte esta batalla se acaba cuando yo diga que se acaba niños reúnense ni retirada ni rendición esa es la ley harás lecciones dame 50 las quiero ya no sé lo que sientes no cumplir con las expectativas y sentir que nada de lo que hagas será suficiente sé lo que se siente tener miedo déjame ayudarte en este mundo hay gente que piensa y gente que hace y tú eres de los que hacen tu voluntad transforma pensamientos en realidad aún tenemos cosas que aprender pero valemos se convirtió en mi nueva regla no escapar de ningún lugar no había nada fuera de estos muros del infierno nada mi mente dijo es como ir a trabajar vas a trabajar te pones el traje la corbata pero con algo de sufrimiento cada día sufriendo pero si te centras en la estoy pasando mal no creo que pueda hacerlo pero si dices estoy mal pero aún estoy aquí estoy luchando y voy a encontrar una manera de superar esto porque no tengo otro lugar a donde ir eso te dará poder no siempre es divertido no siempre debe ser divertido y así sabrás que en verdad te esfuerzas así es como superas las cosas te alistas te sumerges donde sea que estés y te conviertes en eso te conviertes en eso y no escapas esfuérzate mucho con lo que te obsesione tus creaciones serán tan fuertes como tu voluntad y tu voluntad es patética te haré trabajar y te atacaré hasta que tu fuerza de voluntad sea digna de pertenecer al cuerpo debes ignorar tu miedo con miedo no puedes actuar si no actúas no te defiendes si no te defiendes mueres me parece que huele a miedo el miedo es lo que te bloquea y te hace débil comprometete con el cuerpo el dolor es la debilidad que sale de su cuerpo haz la sentadilla completa más responsabilidad caballeros el novato se esfuerza más que todos ustedes el miedo es el enemigo de la voluntad la voluntad es lo que te hace actuar cuanto más grandes la voluntad es lo que te hace